Hola, hola amigos de YouTube. Cuando me cuentan algo a través de WhatsApp realmente me impresionan. Y aquí está una respuesta para una persona en Chile. ¿Qué puedes esconder en tu cartera para cortar esa envidia de los compañeros que te atacan, que te quieren hacer quedar mal? Porque sienten una rivalidad profesional. Realmente esto es muy molesto porque la persona no puede trabajar en paz, en armonía y existen ambientes tóxicos de trabajo. Donde ir a trabajar realmente es un pesar cada día. Pero no te preocupes, la naturaleza nos ha dado muchas herramientas para protegernos. Solo debemos de conocerlas. Pero recordar que algo no es magia si no se hace correctamente. Y eso incluye también las oraciones. Así que, para que te cueste y sientas que te esforzaste, pausa el video para que copies la oración. Primero que nada, vamos a hablar de los famosos saquitos en la magia, que son pedazos de tela. Conocidos por ti. Tú los tienes que coser, no es que los vas a ir a comprar. Podés comprar tela de franela. Y esa tela, le haces un ruedo primero los tres lados. Y ya cuando lo tienes armado, entonces ya lo sellas y haces el cuarto ruedo. Y ya te queda tu saquito de protección. En este caso, lo vamos a hacer con color azul. Porque la cromoterapia también influye mucho. Que estamos utilizando. En la magia todo es relativo. Y todo le corresponde un color. En este caso, ya dijimos, tela azul. Y lo azul, por supuesto. Vas a colocar adentro de este saquito, lo que son nueve clavos de olor. Eso lo consigue donde compra las especies para comer. Nueve anís estrella. Un cuarzo blanco. Un cuarzo lápiz lazuli. Y por supuesto, un cuarzo amatista. Antes de cerrar el saquito, vas a tener incienso. Puede ser de salvia blanca o de palo santo o flor espiritual. Con este incienso, vas a encenderlo. Y vas a colocar todos los ingredientes ya en el saquito. Y vas a ponerlo de tal forma que el humo del incienso entra al saquito con todos sus elementos. Y después por fuera, después lo coces. De esta manera ya te queda exorcizada de cualquier energía negativa todo lo que hemos puesto. Y entonces viene el conjuro. Para hacer el conjuro, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un círculo de nueve velas moradas. Pueden ser velas pequeñitas. Hay unas que vienen en aluminio. Son contra incendio. Esas me encantan. Lo puedes hacer en el suelo de tu casa. Si ocupas de esa pelas que viene en una cajuelita de aluminio, el ritual te va a tardar unas cinco horas y después lo puedes esconder permanentemente en tu cartera. Entonces, vamos a decir la siguiente invocación. Espíritus elementales, yo los conjuro. Espíritus protectores, yo los conjuro. Espíritus de esta casa, yo te conjuro. Gracias, gracias, gracias por bendecirme con su magia. Gracias, gracias, gracias por bendecirme con su protección. Gracias, gracias, gracias por cuidar de mi destino. Reciban esta ofrenda de luz. Gracias, Espíritus de Ebas, por permitirlo. Y, por supuesto, se repite nueve veces. Mientras lo haces, visualiza que vas al trabajo, que vas a la universidad, que vas a estudiar, que regresas a casa y que todo a tu alrededor es un aura de felicidad. Vas a ver cómo trabajar ya no será un ambiente tóxico. Las personas con la vibración de lo que tú andas portando van a cambiar. Una a una, te aseguro que cambiarán. Y recuerden, la magia no se colecciona, se practica. Gracias.